Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015 Esta es nuestra sexta edición del Festival Rock al Parque Acompañándolos con información, con entrevistas Y con todo lo que acontece en este grandioso festival Estoy con una banda distrital, una banda de la ciudad de Bogotá Una banda que se presentó hace poco en la tarima del Parque Simón Bolívar En el escenario Plaza Sacre Goa ya nos había acompañado hace dos años también Ganadores de convocatoria Muchachos, muchísimas gracias por este espacio Vuelven a Roca al Parque Bueno, yo no les voy a preguntar cómo se sintieron Sino qué se siente volver a este importante festival Bueno, buenas noches Orbita Rock, muchas gracias Como siempre con todo el apoyo de ustedes Y pues nada, estar otra vez aquí en Roca al Parque Se siente la misma emoción, el mismo miedo, la misma ansiedad Eso sí, pues ya veníamos un poco más centrados Obviamente en mejorar el show En mejorar la parte escénica En mejorar también el sonido O sea, no es en vano Ni se echa en saco roto Lo que vivimos hace dos años Que de ahí también aprendimos En esa primera presentación acá en Roca al Parque Pues ya hoy, pues no sé Ustedes juzgarán qué tal vieron a Sacred Goa Creo que ha madurado un poco más Bueno, hay un cambio también de horario O sea, repiten, pero tienen un horario Un poco más de noche Encontramos la dificultad de la lluvia El clima de Bogotá es así Claro, fue la lluvia un inconveniente fuerte en la tarima Porque uno se deslizaba Pero bien, lo supimos ¿Cómo limitan? Yo recuerdo mucho que a ustedes les gusta moverse Adueñarse del escenario Y eso es botar una energía diferente hacia el público ¿Cómo manejaron la vaina de la lluvia Y estar ahí limitados o amarrados a un lugar? Fueron las... Pues lo de la lluvia la verdad Fueron las últimas cuatro o cinco canciones De resto, pues no Pues con toda la energía De todas formas el concepto de nosotros es Es muy visual también, ¿no? Entonces ya tenemos un show montado De videos y de luces De pronto que nos colabora mucho En cuanto a esa parte Para proyectar más lo que nuestra música también trae, ¿no? De todas formas, digamos A mí me encanta moverme Me encanta bailar Me encanta estar saltando de lado a lado Y la verdad, sí La lluvia limitó bastante Porque el piso se pone un poco resbaloso Y entonces es el temor de que Bueno, prefiero no moverme mucho Ser recatada y no irme aquí Terminas cantando en el piso acostada Bueno, aunque hubiese sido severo show No, claro que La energía de esta tarima es muy brutal O sea, lo lleva a uno a moverse Con toda la energía Para que por esta gente Bueno, como mencionaba Encontraron un horario diferente Encontraron más público Encontraron, les tocó después De una banda internacional Que les dejó Una buena cantidad de gente Escuchándolos Esa gente que los ha escuchado Por primera vez en este Rock al Parque 2015 ¿Qué mensaje les pueden dar? ¿Y qué les puede decir? O sea, esto es Sacred God O hay más Vamos a hacer más ¿Qué mensaje les puede decir A toda esta gente? Sacred God O sea, la proyección de Sacred God Es hacer mucho más Pues para las personas De pronto Que es la primera vez Que nos hayan escuchado Pues nosotros somos una banda De metal Metal extremo O sea, hacemos Nuestro sonido es estridente Nuestro sonido es Es crudo Es una mezcla también De muchos géneros De metal extremo Pero lo que queremos Es que la gente sienta eso O sea, que sienta Toda esa energía Y esa fuerza Que nosotros tenemos A través de una voz femenina Que es muy potente Me sorprendió mucho Como cerraron el show Que arrancan con una No sé Una mezcla Como una canción Supremamente extraño Yo, ¿qué van a hacer? O sea, uno decía Carlos B Y yo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo pensaron? ¿Por qué querían cerrar De esa manera La presentación En Rock al Parque 2015? Bueno, esa canción Ese tema se llama Dominico Y ese es el intro De Dominico Es la canción De Dominico De un padre De un cura Que dice Dominico Bueno, es muy Digamos que es muy Conocida esa canción Y la temática De esa canción Refleja un poco Lo que es esa canción No sé si alguien Yo creo que sí Han visto La serie de American Horror History Sí Exacto Hay una parte En No me acuerdo cuál En este momento Se me escapa Que es cuando Están en el Que es la monja La que lidera Esa Recuérdame cuál es Cómo se llama Esa serie Bueno El caso es que Ahí cuando ellos Que están como en un sanatorio A ellos para calmarlos Les ponen Dominico Siempre les ponen Esa canción Ok Entonces tiene Tiene referencia O sea Digamos todo lo que Vieron hoy en el show Todo está planteado Todo está planteado Y todo tiene un hilo conductor Que hace referencia A nuestro álbum Que se llama Simple Self El yo pecador Bueno Quiero tomar un poco El eslogan De Rock al Parque 2015 Que es Cultura de paz Y quiero que ustedes Sacred Goat Dígale al público capitalino Cómo hacen Cultura de paz A través de sus letras De sus presentaciones Del performance De todo lo que significa Un show De la banda O sea Sacred Goat Va mucho con el eslogan De Rock al Parque Porque de todas formas Lo que nosotros hacemos Es tratar de canalizar Todas esas rabias Y esos Esos odios Es en música No en atacar a la gente Ni nada Sino es como Una forma de canalizar Nuestras malas energías En música ¿Sí? Porque es O sea Es Es Lo más sano Que uno Pueda utilizar Todo lo que uno siente Y transmitirlo Sobre 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 el arte ¿Sí? Y entonces es lo que nosotros Tratamos más De hacer ¿No? Digamos también Tenemos que recordar Que somos músicos Y que como músicos Tenemos una doble misión Primero Complacernos Darnos gusto En lo que nos apasiona Y hacer lo que Lo que nos gusta Y segundo Tenemos una responsabilidad Con el público Con aquel que nos escucha Todas las letras De Sacred Goat Siempre tienen una reflexión Siempre es una introspección Al ser humano A lo que somos A esa dualidad Entre bien y mal Que muchas veces Se nos reconoce Más por lo malo Que por lo bueno Pero siempre estamos Como en esa dualidad Y en esa reflexión Las letras Son Algunas Un poco enfocadas Precisamente A esa violencia A todo ese malestar Que generan ciertas situaciones Tan absurdas Como por ejemplo Uno ir en un transmilenio Totalmente espichado Para ir a trabajar Y entonces Así nace Por ejemplo El tema de brutal violencia Y que aparte Lo roban Lo chalequean Llega uno Hasta sin la coca Del almuerzo Pasó Pasó Por ahí Nos contaron una historia Entonces digamos Son todas esas cosas Que producen en la gente Esa irracionalidad O sea Que ya no hay tolerancia Porque obviamente También el ser humano Tiene un extremo Y un punto Eso es lo que también Habla Habla Sacred Go La cotidianidad La cotidianidad Del hombre Que uno no piensa Que digamos Hay pequeñas cosas Que le pueden a uno generar O sea Uno está como en un Como en un punto Tan Como Como no sé De efervescencia Exacto Entonces cualquier cosa Produce La ira El enojo La rabia A veces uno no se puede desahogar Afortunadamente Nosotros nos podemos desahogar Sí Que nosotros De todas formas Somos muy Muy apasionados ¿No? Latinoamérica Es muy apasionada Y también expresa mucho eso Por eso digamos Este festival Es cultura y paz Y precisamente Acá se viene A pogear Dirán Los que no conocen Bueno Esa gente allá dándose Pero es que es una forma De hacer catarsis Y de decir Bueno Dejemos toda la rabia Y el odio acá Y digámonos Vámonos a ser felices Y a tratar de construir Paz Eso es Nuevamente Sacred Go Acompañándonos En Orbita Rock De nuevo Un saludo Para la gente De Orbita Rock Los que vieron la entrevista Hace dos años Los que van a disfrutar De esa entrevista Y que sigan conectados Con La Vuelta Y con la música Que ustedes hacen Que es muy bacana Bueno Un saludo brutal A toda la gente De Orbita Rock De nuevo Muchas gracias Por este apoyo A estos espacios Que son muy severos Muchachos Hay que apoyar La Vuelta Hay que apoyar Esto con toda Porque Al fin y al cabo Esto se construye Entre todos O sea Solo las bandas No pueden construir Una escena Y solo el público Tampoco lo podría hacer Ni los medios Ni nada Entonces Apoyar esto Y nosotros somos Sacred Goat ¡Gracias!